Bueno gente, miren lo que son estos dormis, la vista que tienen, miren, increíble. Lo más increíble es que hoy es primero de julio, estamos con un sol de primavera, un día hermoso acá en Villa Paranacito. Les vamos a mostrar las comodidades que tienen estos dormis. Abrimos. Bueno, miren qué bonito, capacidad para tres personas, con calefacción, acá ven como ven, está la estufita. La vista que tiene esto, Cordio, para tomar un matecito ahí, ¡pah! ¡Qué lindo! Así que bueno, esto es Villa Paranacito, Entre Ríos, verde, naturaleza, tranquilidad, paz, desenchufarte del lío de tu trabajo, venite acá y disfruta con amigos, con familia. Hermoso gente, hermoso.